¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy un sábado, un sábado y estamos por aquí tempranito en la mañana, tempranito con mucha alegría llevándole el mensaje de nuestros productos de Sensi. Estamos bien contentos, bien contentos y hoy quiero presentarte lo que son los Sensi Body Clips. Los Sensi Body Clips, les voy a hablar un poquito, vamos a darle la descripción de lo que son los Body Clips. Los Body Clips, disculpen, están llenos de perlas aromatizadas, están llenos de perlas aromatizadas. Estos súper tiernos peluches con clip son perfectos para llevar a todos lados, como adornos en mochilas o en muchos otros lugares. Entonces, cada Body Clip viene con su propia fragancia exclusiva. Miren, mis amores, quise hacer este videíto corto porque me han preguntado mucho de los Body Clips. Se acerca el día de Easter y por lo general, nosotros nos encanta hacer esos pequeños regalitos, ¿verdad? Esos detalles y por lo general, esos peluches encantadores siempre los queremos llevar a ese ser especial, a mamá, a nuestros hijos, a nuestras amistades. Ese detalle es particular que te encanta. Pues nuestros Body Clips están diseñados como pequeños body, peluchas pequeños, pero que te van a dar aroma. Quiero presentarte a lo que es Alegra. Alegra es una de nuestros Body Clips y ella es nuestra elefante. Quiero presentarte cómo es el tamaño de esta. Ella viene en un cilindro como este. Hasta solamente lo que tiene que hacer es hacerle un empaquecito, ponerle su papelito, su moñita y listo. Así viene dentro. Voy nuevamente a ponerla dentro para que ustedes puedan ver cómo ella viene empacada porque hasta el empaque es hermoso. Así viene nuestro Body Clips. En este hermoso cilindro es plástico. Así que las personas que coleccionan, pues lo que pueden hacer es abren el empaque, ¿verdad? Y miren, hasta ahí se ve hermoso. Miren qué bello detalle. Que también pueden ponerlo en algún lugar. Y hasta así solito se ve hermoso. Ahora, para nuestros niños lo que podemos ponerlo es en una mochila, una baranda, y en esa baranda comenzar a hacer las colecciones. Cada catálogo trae unas nuevas colecciones. Tenemos adicionar que este. Tenemos tres Body Clips que más adelante te voy a decir cuáles son. Miren qué hermosura de Alegra y Alegría. Miren, tiene su Body Clip. Tiene, vean. Es así, miren qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Para los coches de los niños cuando los vamos llevando, ¿verdad? Que ellos se entretengan. Este aroma que tiene nuestra amiguita Alegra es Sugar. Es un aroma dulzón. Es rico. Cada Body Clip tiene su aroma especial. Así que esta es Alegra, la elefante. También tenemos el de la vaca. Aquí realmente no los tengo. Ya yo los entregué a mis clientes, los que tenía. Este ya mismo voy a entregarlo. Que me lo encargaron. Pero por eso quise presentártelo primero. Tenemos el, 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 se llama la vaca Clover. Voy a mostrárselo, así sea. Tenemos la vaca Clover. Tenemos a Hamish el Toro Highland. Él tiene la fragancia de Vainilla Bean Butter. ¿Qué es este? Y tenemos adicionar nuestra Tortuga Twiggy. Que tiene la fragancia, miren aquí, tenemos aquí. La fragancia de Songkisil. Ya ese es un aroma de China. Así que tenemos nuestros cuatro Body Clip. Así que puedes pasar por mi página. IbelisLopez.Censy.us Su precio es de 15 dólares. Más los impuestos y envío de donde estés en tu área para que te llegue. Si estás en Puerto Rico, necesito que pongas la dirección física. Ya que van a entregarte a la puerta de tu hogar a través de UPS. Si no, pues puedo, me puedes llamar. Voy a estar tomando órdenes. Ya que mi próxima orden sale el lunes. Así que son las maneras que puedes obtener tu Body Clip. Y si deseas, y si deseas ser parte de nuestro Grupo 24-7, bienvenidos. Y puedo darte orientación para que seas parte de nuestro grupo. Si estuviste, si fuiste actualmente en meses pasados consultora y deseas reactivar tu cuenta y llevas más de 90 días, podemos reactivar tu cuenta completamente gratis y darte la bienvenida en nuestro Grupo 24-7. Así que ven, únete nuevamente a la compañía, a nuestra compañía de Sensi y sé parte de nuestro Grupo 24-7 porque podemos ayudarte a que estés con nosotros. Y realmente hay muchas oportunidades que podemos ayudarte a que puedas ser un anfitrión y obtener unos beneficios. Así que pregunta 787-646-4401. Yo no te voy a estar ayudando realmente. ¿Quién no le gustan los aromas? Trabajando desde el hogar, tú sabes, es algo espectacular hacer lo que nosotros hacemos con tu propio sistema, con tu propia autenticidad. Yo te voy a estar ayudando a guiarte a que sigas creciendo y que podamos crecer juntos tu negocio Sensi. Así que me encanta lo que hago, disfruto ver a mis clientes, cómo se inspiran en obtener aromas que los hacen recordar, aromas que inspiran el alma. Realmente me fascina, disfruto este camino. No es algo que estoy con dolores de cabeza. No, 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 no. Disfruto tomándome un café con mis clientes. Así que es la manera fácil de llevar tu negocio. Así que yo te voy a guiar para que sigas creciendo y que podamos juntos crecer tu negocio. Así que ven, únete a nuestra gran familia de Sensi con nuestro grupo 24-7. Así que gracias por tanto. 787-646-4401. Si vas a hacer unas pre-órdenes, ¿verdad? Que te pueda ayudar a hacer tu ordencita. Si quieres orientación, estoy aquí. Y si no, puedes pasar por mi página ibelislopez.senci.us para hacer tu compra. Y si deseas ser parte de nuestro grupo, ibelislopez.senci.us. Inscríbete y sé parte de nuestro grupo. Así que gracias por tanto y nos veremos. Comparte este video y comenta en este video. Gracias por tanto. Bye, bye.